Excelente. Entonces, niños, vamos a comenzar a ver lo que es un polígono. Escribimos en el que es una figura plana, cerrada, plana, cerrada, que está formada. Es una figura plana, cerrada, que está formada por segmentos de recta unidos por medio de vértices. Perdón que la definición está larga, pero para que esté bien explicada. Formada por segmentos de recta unidos por medio de vértices. Sí, ¿verdad? ¿Y qué forman dentro de ella? ¿Y qué forman dentro de ella? Ángulos internos. O sea, niños, que para que nosotros a una figura la podamos clasificar como polígono, en primer lugar la figura tiene que ser plana. Por lo tanto, les prometo, ¿el cubo es un polígono o no? No, porque el cubo no es una figura plana. El cubo es una figura en tres dimensiones, por lo tanto no aplica como una figura plana. El cuadrado sí, porque es una figura plana, es bidimensional, solo está en dos dimensiones, ¿sí? Ahora, ese es el primer punto para que el polígono sea un... Perdón, para que la figura sea un polígono, que sea una figura plana. Pero también hay más requisitos. Esa figura debe ser cerrada, ¿sí? Debe estar formada por segmentos de recta que están unidos por medio de vértices. Ya saben ustedes que un vértice es un punto, ¿verdad? Y estos segmentos, al estar unidos, forman adentro de esa figura unos ángulos internos, o sea, ángulos que están dentro de la figura. ¿Qué pasa? ¿Es una F? Pero parece que este marcador está algo nuevo. No, es una F aquí, pero parece que el marcador pinta bastante grueso. ¿Pero parece que ya? Ajá. ¿Es para que miren bien, bien, bien? ¿Sí, Saúl? Cuando parece figura cerrada. Exacto. ¿Pero existen figuras abiertas? Sí. Por ejemplo, si yo te coloco esta figura de acá. ¿Esa figura es un polígono? Pero es una figura. No tiene un nombre, pero es una figura que puede haber en cualquier momento. Si nosotros tenemos un terreno cuadrangular y dejamos esta verta de acá, ese terreno ya no ha formado un polígono, ya no es un cuadrado, es una figura abierta, ¿ya? O sea, para que sea un polígono, la figura debe estar cerrada. Y así como esta figura que he dibujado aquí en el pizarrón, por más pequeño que sea el espacio que está acá, esa figura no está cerrada porque no están unidos estos dos segmentos. Entonces, al no estar unidos estos dos segmentos, esta figura no puede ser un polígono, porque no está completamente... Ah, se pone un tronco completo ahí. Ah, se pone un tronco completo ahí, sí. Este sí es un polígono, porque sí está cerrado completamente. Un triángulo también es un polígono. ¿Qué pasa, Nelly? Un triángulo también es un polígono. ¿Cuál es un polígono? Un triángulo. El triángulo también, eso vamos a ver ahorita. Vamos a ver los tipos de polígonos. ¿Nayeli, qué ibas a preguntar? Pensé que esta clase nos trababa. Esta clase no se trababa. Grababa. ¿Se trababa? Grababa. Ah, sí estoy grabando porque a mí nos... A veces no da bien. Aunque sí estoy tomando en cuenta quienes no están entrando a la clase de la estadística porque ya van varios días que no me quiero entrar, entonces... Tengo que hablar con esos papás. Tengo que estar... Muy bien. Vean pues, niños. Ahora, Ariadna, yo dije que tú también me ibas a preguntar algo antes de seguir. No, Ticho, yo no iba a preguntar, yo estaba copiando. Ah, está bien, Ariadna. Muy bien, niños. Entonces, ahora después de que hayan terminado de copiar la descripción de polígonos, vamos a escribir ahí abajo. Dependiendo. Dependiendo. Dependiendo de la cantidad de lados y ángulos internos. ¿Cómo conocen de lados y ángulos internos? No, 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 no. Dependiendo de la cantidad de lados y ángulos internos que posea una figura, tendrá su nombre específico, Ariadna, tendrá su nombre específico. ¿Con otro color, Ticho? No lo pueden escribir del mismo, lo que pasa es que a mí me gusta escribir de colores. A ver, vamos a ver que dependiendo del tamaño van a tener nombres diferentes. Solo por la cantidad de lados. ¿Qué tal? No me hubiera puesto este ex. Teacher, una pregunta. ¿Qué pasó? Era como verde limón. Sí, niños. Tengo una pregunta, Ticho. ¿Qué pasó? Este, una pregunta. ¿El corazón también se podría colocar como un polígono, ya que tiene un vértice y un ángulo interno? Te pregunto, Juanmi. ¿El corazón está formado por segmentos de recta? No. ¿Entonces? No, Ticho. Es una figura geométrica, pero no es un polígono. ¿Y qué pasa cuando no es una madera como un trompeto? Ahí sí. Así como dice Saúl, si el corazón estuviera hecho así, ahí sí podríamos denominarlo como un polígono porque está hecho con puro segmento. Pero el corazón, tal y como nosotros lo dibujamos, no es un polígono. Porque tiene curvas. Y las curvas no son segmentos de recta. Ah, entonces no puede ser un polígono. Muy bien. Por eso le di bien específica la definición de polígonos. Para que sepan bien, bien, estas van a ser polígonos. Para que sean polígonos, tienen que ser figuras rectas. Muy bien. Entonces, niños, vamos a empezar. ¿Cuál es el tipo de polígono? ¿Cuál es el tamaño de la cantidad de lados? Veamos. Si la figura tiene tres lados, nosotros le vamos a llamar triángulo. ¿Sí? Si esa figura tiene tres lados, nosotros le llamamos triángulo. Ya saben ustedes que tenemos un montón de tipos de triángulos. También los vamos a ver. Pero ahorita, solo vamos a ver en general. La figura de tres lados se llama triángulo. La de cuatro lados se va a llamar cuadrilátero. El cuadrado es una clase de cuadriláteros. Ajá. Pero cuando puede haber rectángulo. Exacto. En el cuadrilátero incluiríamos el rombo, el rectángulo, el cuadrado, pero el nombre en general que se le da a las figuras de cuatro lados es cuadrilátero. Ajá. De cinco lados es pentágono. De cinco lados se llama pentágono. Pentágono. De seis lados, todavía se mira ahí, sí. De seis lados se llama hexágono. De seis lados se llama hexágono. De siete lados, ahorita me quito si no dejo ver ahí. Se llama hexágono. De ocho lados, se llama hexágono. Octágono. De nueve lados, se llama hexágono. De diez lados, se llama hexágono. De nueve lados, se llama hexágono. Les voy a enseñar hasta doce, ¿bien? O sea, hay más. Sí, hay más. Pero les voy a enseñar ahorita hasta doce. De once lados se llama hexágono. Y de doce lados se llama hexágono. De doce lados se llama hexágono. Te doce. Te doce. A una o a una. Ah, sí. Se puede hacerse. ¿Que no les caen la pieza? No, no, no. Muy bien. Entonces, niños, así se clasificarían los polígonos. ¿Sí? De time de trabajo de los soplazos. Hasta rosa, porque todavía hay más clasificaciones, pero para mí no vamos a poner los nombres de estructuras que ni vamos a utilizar en nuestra vida, porque ya hemos estado en nuestra mesa, pero en la vida no hemos utilizado nunca un objeto que tenga una forma de una figura con tres helados. Sin embargo, si utilizamos objetos que tienen forma octagonal, ¿qué objeto de la vida cotidiana tiene forma de octano? ¿No? Ha manejado la señal de tránsito que se llama alto. La señal de tránsito que se llama alto tiene forma octagonal, tiene ocho lados, ¿verdad? Y los... ¿Cómo? Las señales también tienen forma triangular, pero también tienen forma de cuadrilátero, porque hay unas que tienen forma de rombo, ¿sí? O sea, esas figuras sí se utilizan en la vida cotidiana. Pero, ¿lo que sería una figura de tres y de catorce o de quince helados? Jamás se utilizan... No, 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 no. lo más importante son los primeros 10 esos serían los más importantes que nos tenemos que aprender son imagínense que alguien vaya a la tienda y diga, véndame un cuadrado y déjame un perfecto de honor pobre de la tienda muy bien excelente niños ya terminaron todos de cupiar